Amigos fanáticos, presentamos de inmediato este encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración. Presentamos en la esquina técnica con 220 libras de peso de Tampa, Florida, a Rob Leland. En la esquina ruda con 275 libras de Bayamón, Puerto Rico, al campeón del Caribe, Hércules Ayala. Su manejador, Chiqui Star. Árbitro para este encuentro, Tomás Marín, el martillo. Cronometrando el compañero Carlos Ocasio y narrando Padrín Hijo. Bien mis amigos, sube la campana, estamos listos para la acción de este encuentro de Cábitos de Port Promotion. Tan pronto se decidan los luchadores protagonistas del encuentro. Ya el árbitro, Tomás Marín, el martillo, hace abandonar el cuadrilátero al manejador del campeón del Caribe, Hércules Ayala, Chiqui Star. Ahí va la acción, Rob Leland y Hércules Ayala, centro del cuadrilátero. Ahí está el agarre mutuo por parte de ambos luchadores. A la esquina del cuadrilátero, llevado al campeón del Caribe por parte de Rob Leland. Marroneado del pecho por parte de Leland, Hércules Ayala. Se quejó, Hércules Ayala, el árbitro, Tomás Marín, el martillo, quien amonestó rápidamente a Rob Leland, el floridano. A la esquina del cuadrilátero, llevado el hombre de Florida, marroneado en el pecho. Va el golpe del estómago nuevamente por parte de Hércules Ayala. Ahí está, colazo sobre la espalda de Leland. Y la patada violenta por parte de Hércules Ayala. Sigue siendo matiado, Leland, otra patada en la espalda. De nuevo, esta vez el rodillazo sobre Leland. Tres corridos y va el cuarto por parte de Hércules Ayala, el campeón del Caribe contra Rob Leland. Encuentro de cápito de Polo Promotion, pactado a una caída a diez minutos de duración. Saca de cuerda, colazo, partido al pecho. Se fue la donna, Rob Leland, derribado por parte de Hércules Ayala. Patada violenta a la cabeza, otra patada a la cara. De nuevo, pateado Leland. Sigue las patadas violentísimas por parte de Hércules Ayala contra Rob Leland. Mirón de cabeza de esquina del cuadrilátero para Leland. Ahí viene Hércules Ayala con él. Y ahí está marroneado en la caja del pecho. Ahí vuelve el golpe esta vez al estómago de Leland. El castigo por parte del campeón del Caribe. Fuera del cuadrilátero, lanzado Leland. Por parte de Hércules Ayala. Lo sacó fuera del cuadrilátero, estimados amigos. Y ahora quien es amonestado es Hércules Ayala. Ahí está el palmetazo al pecho violento por parte del manejador de Hércules Ayala. Sigue estar contra Leland. Y ahí está fantocheando fuera del cuadrilátero. Leland lo va persiguiendo, boleto contra él. El árbitro ahí abandona el cuadrilátero también Hércules Ayala. Y allá va Leland contra Chiqui Estar. Ahí por la espalda lo castigo Hércules Ayala. Y ahí viene buscando las vallas. Ahí tira Ron Leland, Hércules Ayala. El árbitro molesto con Chiqui Estar. Entra el cuadrilátero de vuelta Hércules Ayala. Ron Leland fue atacado brutalmente por parte de Chiqui Estar. Y por parte de Hércules Ayala en una forma indebida. Ahí está tratando de abrirse paso Ron Leland. Ahí va en la caja del pecho de Hércules. Castiga en el pecho nuevamente. Sigue el castigo violento por parte de Ron Leland. Ahí está. Castigo violentísimo. Muy bueno por parte de Leland contra Hércules Ayala. Ahí lo castiga en el estómago. El público celebrando. Ahí está. Lanzo de esquina y le atravesaron el pecho a Leland. Un machetazo de pierna que le atravesa el pecho. Cae con codazo invertido sobre Leland el campeón del Caribe. Puesta de espalda. Dos, tres. Se acabó el encuentro. Victoria para el campeón del Caribe. Hércules Ayala derrotado Ron Leland. Suba el cuadrilátero del manejador de Hércules Ayala. Chiqui Estar para festejar el triunfo de su representado. Así concluye este encuentro de Capital Sport Promotions. Entonces, estimados amigos, nosotros ahora aprovechamos la oportunidad para hacer una pausa correspondiente y en breve retornaremos con vosotros.